Me vuelvo promiscuo, algo arisco No quiero nada en serio, en realidad De lo que decimos, si sufrimos Por miedo a que nos dañe en una verdad Valiente será, valiente será El que encuentre amor donde no hay Él no me estará, mi amor ideal Ya no quiero buscar Me vuelvo promiscuo, algo arisco No quiero nada en serio, en realidad De lo que decimos, si sufrimos Cobardes a la mar Dicen que a nadie le falta Dios Cuando hablamos de amor No estoy lleno de religión Más bien de mis sentimientos Tan desagradable, detestable Cuando me enrede toda la frustración No enamorable y envidiable Si veo nuestro sin verdadero amor Valiente será No me enrede toda la frustración No te enrede toda la frustración ¡Gracias!